Buenas tardes. Yo me llevaba todo el verano intentando pronunciar el nombre que le habéis dado al evento este, hasta que me encontré a mi hermano Emilio, una de las personas más mentirosas que yo he conocido en mi vida, y le dije, ¿cómo se dice eso? Y me dijo que en tercero de antropología hay una asignatura que se llama Curvatura del Vero del Padalanar Andaluz, donde se demuestra fehacientemente que los andaluces estamos incapacitados para pronunciar Brandiuser o algo así. Y eso debe ser así porque Brandiuser a mí no me sale. Y dándole la vuelta a la C y a la S, me salía el Brandiusers, que también creo que tiene un sentido, ¿no? Porque todo lo que estamos aquí hablando solo tiene el sentido si los usadores de las marcas, si los consumidores, si el destinatario final nos hace felices a todos. Así que yo voy a llamar a mi presentación Brandiuser, si os parece. Me siento mucho más cómodo. Vale. Yo aconsejo tomar vía de la mina para esta presentación porque me la han hecho en un sistema que se marea uno muchísimo. Si no, si no, atención. Allá vamos. Primero voy a decir quiénes somos nosotros, ¿no? Lo sabéis casi todos. Nosotros pertenecemos al grupo Mediaset, tatá, papá. Hay un montón de canales, cada uno con su nombre y apellido. Y ahí está Publi España. Un elemento importante e interesante, demonizado muchas veces, imprescindible la mayoría de las ocasiones. Llevamos muchísimos años en el mercado y ahora nos encontramos ante nuevos retos, gracias a Dios, porque el mercado evoluciona, está vivo, es vigente, tiene fuerza. Y nosotros nos intentamos adaptar a estos nuevos tiempos. Estamos aquí también para aprender y para decir cuál ha sido nuestra experiencia con el Brand Content. O Brand Content, porque yo tampoco me aclaro, porque yo cada vez que veo una ponencia se dice de una manera. Esto no, a mí esto es muy difícil. Mira, la G es muy fea, son gastos. Mira qué feo. Y la I son ingresos. ¿Os suena? Gastos e ingresos. ¿Destinados a qué? A pelearse siempre y quizás a entenderse. Pero mantenemos siempre un ten con ten, mantenemos siempre una tensión entre áreas muy distintas, los contenidos que gastan, la publicidad que ingresan. Nos llevamos maravillosamente mal, pero pertenecemos al mismo grupo y en el fondo nos queremos. ¿Qué ocurre cuando gastos e ingresos están unidos? ¿Que nos da la risa de ji, ji, ji? No. Esto no significa ji, ji, ji. Esto significa que de vez en cuando se depende, se asume y se necesita llegar a acuerdos entre las ambas unidades cuando un proyecto lo merece. Y el Brand Content es un proyecto que une a ambas entidades, al núcleo de los gastos y al núcleo de los ingresos. Dentro de una televisión estamos condenados a entendernos. Tiene mucho que ver con todo esto. Nos. El Papa dice nos, que es una cosa brutal. También el Apocalipsis dice al ángel negro, ¿cuál es tu nombre? Y él dice, me llamo Legión porque somos muchos. Yo me cago con eso. Bonito, ¿eh? Me llamo. Es decir, me cago Legión, no. Me llamo Legión porque semos muchos. Si fuera Andalú el ángel diría eso. Nos. Nosotros. ¿Quiénes somos? Ti, 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 ti. ¡Ay, qué linda! Nos llaman iniciativas especiales. Pero a mí me gustaría que a partir de ahora nos llamaran integraciones especiales. O desintegraciones porque ha pasado remedísimo. Porque toda iniciativa especial, ya por ley, por fuerza, por mercado, ese foco no puede ir un poquito más para otro lado. ¿No? Bueno. Eso. Ay, Dios mío. Me da catarata, me va fatal. Vale. Y entonces nos llamamos integraciones especiales. Y el Brand Content o Branded Content o BC se trata sobre todo de integración. Así que nosotros estamos también obligados a ser punta de lanza, a proponer, a negociar, a hacer vivo el mercado del Brand Content en España que está en su génesis. Esto no tenía que haber salido así. Pero Iñaki lo ha hecho bien. El BC. Vale. ¿Verdad que lo vamos a hacer? Mira. Mira que bien. Esto es un vídeo que no viene a cuento porque no es el Brand Content. Pero es una demostración de lo que en Mediaset llevamos tiempo haciendo. Que es integrar, intentar integrar mucho los mensajes de publicidad en los contenidos. Lo estamos logrando gracias a la publicidad virtual. La cual nos hace que estemos mejorando los tiempos de producción, los costes de producción, la fortaleza del mensaje y sobre todo la integración del mensaje. Como bien sabéis ya hoy, la tecnología nos permite grabar la publicidad en cualquier set croma, en cualquier ciudad, en cualquier sitio. Y a partir de ahí realizar la pieza final de una manera mucho más sencilla, más barata, más cómoda. También para las personas que intervienen en la pieza. Es decir, personas que están normalmente muy ocupadas, que cualquier traslado hacia otra ciudad o hacia otro entorno es un coste monetario importante. Nosotros hemos avanzado mucho ya en la integración virtual. Y sin embargo, no hemos avanzado mucho en el Brand Content. Os repito que para el grupo Mediaset es una asignatura pendiente. Somos como bebés que estamos empezando a aprender. Llevamos años, sí. ¿Quién no se acuerda de los rincones del sueño? Rincones del sueño era un Brand Content pagado por Alfa Romeo. Pero de ahí a lo que tenemos, debemos y queremos hacer, media un mundo. Así que podemos decir que estamos especializados en la tecnología y en la vanguardia del mensaje. Y sin embargo, tenemos mucho camino por aprender en esto que llamamos BC. BC, para. Para, pero céntralo, váyalo. Entonces, ¿qué significa BC? Porque yo decía, BC será Brand Content. No, es Before Christ. Before Christ me gide. Porque me he dado cuenta que él, en realidad se llama Cristo me gide. Pero no quiere ser el Mesías del Brand Content. ¿Existe algo antes de Cristo me gide en el Brand Content? Sí, pero era diferente. Él se ha quitado la C, se la ha dado Brand Users, y por eso no tengo yo la S que yo quería. Esa es la C. Este mensaje es surrealista simplemente para los que están un poco dormidos. No tiene ni pies ni cabeza, pero yo he pensado que en un momento dado funcionaría. Oye, ¿hay camino? ¿Hay camino por delante? Más que el camino de Santiago. Mira, este año en nuestro grupo han tenido la osadía de invertirnos más de 500 anunciantes. En el 2012 hemos trabajado con más de 30 productoras. Y con más de 7, las 7 agencias de medios que concentran prácticamente todo el mercado. Mira, Brand Content, BC, Branded Content, anunciantes, 5, de más de 500. Productoras, 2, de más de 30. Agencias, 3. En vez de un mercado parece la asociación de padres de alumnos. 4 tíos, 4 tíos que van después de las clases a ver cómo van los niños. ¿Tenemos camino? Mucho. ¿Queremos recorrerlo? Vamos a ver si queremos recorrerlo. Nosotros sí. Aunque somos esa especie de barrera de entrada, esa televisión que no quiere las cosas tan buenas que hacéis. Y que además siempre está pendiente del dinero por encima de cualquier cosa. Yo menos mal que no he venido esta mañana. Si no, la chancla se la tiró a alguien. Me han avisado, me he tomado mi desatín y vengo muy tranquilo. Vamos a ver cuál es el papel nuestro. Mira, nosotros trabajamos con contenidos, trabajamos con parrillas, tenemos muchos canales. Las parrillas importantes de los canales generalistas valen cientos de millones de euros al año. Cientos de millones de euros al año. Productos que ya para qué os voy a contar, de una elaboración muy complicada. Oye, están naciendo estos canales que se están desarrollando, que vamos a hablar, que tienen unas características que vamos a ver al final de la presentación. Que nos permiten esas franjas negras, esos huecos. Que ya la propia cadena te dice, oye, yo aquí no tengo nada, ¿me puedes buscar algo? No pasa mucho, debe pasar más aún. Luego viene quien dice, oye, yo tengo este producto que lo quiero ahí donde tienes tú ese programa. Follón. Pero para eso estamos nosotros, esos que estorbamos. Mira, esto es un ejemplo que vais a ver, lo habéis visto seguramente en televisión hace dos o tres días, un ejemplo de cómo las unidades dentro de la televisión, de la publicidad y el contenido, igual que en el brand content, se pueden mezclar. Esto, me vais a permitir la licencia, y si no me la permitís yo me la voy a tomar, que es un brand content de una promo de programa, de un WhatsApp. Lo paga Fanta, lo hace Fanta, lo realiza Fanta. WhatsApp, pronto, toma WhatsApp 4. WhatsApp, que no te quiten la diversión, muy pronto en 4. Esto tenía que haber salido al principio. Vaya tarde. ¿Podemos verlo? Ah, que yo le he dado al más. Mira, ahí va, lo metemos. Tengo un trabajillo. Si te apuntas, grita WhatsApp. Por ti. Ye, ye. Ajá, ajá. ¡Whatsa! ¡Whatsa! Producido en virtual. ¡Whatsa! Ellos no están en el cementerio, ni aquí, ni nada. ¡Whatsa! ¡Coño, abuela! Toma WhatsApp, polvo. WhatsApp, que no te quiten la diversión. Muy pronto en 4. La cadena le viene muy bien, la promoción del programa. A Fanta le viene muy bien, porque es el hilo argumental de su spot. Es decir, como dice un compañero mío, cuando el mensaje es común, la integración publicitaria es completamente real. Ya no se habla en términos de gastos e ingresos, es algo más. ¿Y nosotros dónde nos situamos en todo esto? Lo que es Publi España. Pues, como el jueves, justamente en medio. ¿En medio de qué? En medio de la cadena y en medio del anunciante. Esto ya lo habéis visto mil veces. El anunciante con sus agencias, con sus productoras, la cadena con la programación y la producción. Ensamblar todo esto es difícil. Y yo, mi experiencia del brand content es que o se es insistente o se es tozudo, o realmente uno cree en el proyecto, que es complicado, que es novedoso, que las cadenas no están muy acostumbradas, que el anunciante todavía no está muy desarrollado, o se es insistente o el brand content no sale bien. De hecho, a nosotros se nos ha caído el proyecto que estábamos a punto de ensamblar definitivamente por la desconfianza del anunciante que en último momento ha llegado el consejero delegado de Miami y ha dicho, yo es que no me fío de esto. Miedo, riesgo, hablaremos de eso. Pero voy a decir una cosa, ¿eh? ¿Vosotros conocéis una canción de Eminem que dice, has never seen a nas like that? Nunca he visto un culo como ese, que está dedicado a su enemiga Britney Spears. Este no es el culo de Britney Spears, ni tampoco es el culo del brand content. No se puede colar nadie por el brand content. Por delante, no por detrás. Esta no es la puerta de atrás para entrar en la cadena y quitarse de en medio lo de las corbatas. No es decir, no, no, yo te doy, por favor, te estoy dando un producto maravilloso, lo deberías poner en blind time. Pero a cero, ¿eh? O sea, no me vayas a pedir inversión ni nada. No, resulta que las agencias trabajan gratis. Aquí todo el mundo trabaja gratis. O no. Pero la cadena sí está obligada a poner el producto en un momento dado gratis, pues le estamos haciendo un favor a esa cadena. No va así las cosas. Si es verdad que nosotros decimos, mira, ¿cómo? ¿Quieres hacer un brand content? ¿Cómo te llamas? Ah, no te conozco. ¿Te llamas Citroën? ¿Sabéis que Citroën está haciendo un brand content ahora? Es muy interesante. En el barrio de Salamanca. Con tres chicas dentro del Citroën. Bueno, semejando las acciones de Sexo en Nueva York, para adentro. Pero no me presiones. No quieras que yo te dé el espacio que tú necesitas o quieres a coste cero. Te estoy poniendo por delante cientos de miles de personas que me ha costado muchísimo captar. No sabéis la presión que tenemos, ¿eh? De los anunciantes. Nos han llegado propuestas de brand content de melones bollo. Con todo mi respeto a melones bollo. Vamos a ser un poco en esto más rigurosos. Hombre, te doy el 80% de mi presupuesto y no me metes el brand content. Oiga, es que su brand content es una mierda. Bueno, pero es que tengo el 80%. Pues él sigue siendo una... No sé por qué estoy hablando de eso con esta... Tenía que haber quitado esto ya. Al final, integración, contenido, mensaje publicitario y brand content. Os voy a poner un ejemplito de cosas que hemos hecho que realmente están muy bien, pero aspiramos a que sean superadas. ¡Gracias! ¡Gracias! Te lo recibo con Santimillán para el pitán de ser, para el canal Energy. ¡Gracias! 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 financiados por Sony, por baterías, programas no financiados, sino hechos por ellos, producidos por ellos. O sea, se veja mucho la idea de Branconte que ahora mismo estamos poniendo en antena. Mira, aquí dice, cada vez más la publicidad y las marcas necesitan infiltrarse en la cotidianidad de los espectadores. Huir de los formatos convencionales para seguir siendo eficaces. A mí esto de las marcas y la publicidad necesitan infiltrarse en el día a día de los espectadores, me encanta. Esto lo dijo Fernando Olivar y Cristina del Pino, dos maestros de este asunto. Oye, ¿y qué nos gusta a nosotros del Branconte? Verá, nosotros nos gustan estas cadenas que están naciendo, que son cadenas que están muy, muy bien diferenciadas, son cadenas que están muy bien tarjetizadas, focalizadas, que además no tienen mucho dinero y en estos tiempos tampoco, más que nunca, no tienen mucho dinero para invertir en programación. Y son realmente nichos de mercado donde el anunciante puede dar justamente la diana. Nosotros necesitamos construir audiencia, construir audiencia de esos canales. No necesitamos que nadie venga a alquilarnos la audiencia que ya tenemos. El Branconte nos tiene que sumar, porque para restar ya estamos nosotros que la fastidiamos cada dos por tres. No necesito que nadie me lastre más de lo que ya tengo. Tengo que crecer de ese 0,5%, de ese 1%, de ese 2%. Y luego está el anunciante. El anunciante del Branconte tiene que ser intrépido, es verdad, tiene que ser versátil y tiene que tener unos valores de marca que quiera transmitir, que es lo que el Branconte no puede hacer si se hace bien. Va a transmitir los reales, verdaderos valores que tiene la marca. Y que es, bueno, perdón, en producción, en producción los contenidos, esto es interesante, tienen que ser de calidad, sutil, ajustado al perfil, muy variada la producción. No podemos tener el mismo programa varias veces, perdón, una vez a la semana durante más de un mes, eso agota y cansa. Y la programación. Bueno, el Branconte tiene que tener continuidad, tiene que adecuarse a la franja, es evidente, y tiene que tener un mínimo de frecuencia. Pero yo me interesa resaltar más que lo que nos gusta lo que no nos gusta a nosotros. Y quería compartirlo con vosotros, el riesgo. Porque el éxito, el éxito se comparte rápidamente. Pero ¿quién comparte el fracaso de un Branconte? ¿Qué pasa cuando emitimos un programa con toda la ilusión y confianza del mundo y está por debajo de la media de la cadena? Ahí está la dictadura del share. ¿Quién levanta el teléfono para decirle al cliente, agencia, productora, te voy a levantar tu Branconte? Con una inversión hecha, con un cliente que te está invirtiendo millones de euros, que considera el niño bonito esto. Y sin embargo está por debajo de la media de la cadena. Resulta que tenemos un 2% de media y el Branconte da 0,3. Lo aguantamos, lo aguantamos, cambiamos de franja. Y no va, no va, porque esto es una alquimia muy rara la tele. Ya sabéis el porcentaje de fracaso que tiene la programación. ¿Qué pasa? ¿Que el Branconte no va a fracasar? Y si fracasa, ¿qué hace el anunciante? ¿Y los costes? ¿Qué pasa? Porque obvio dice una cosa, ¿eh? Entonces, en un momento dado, la televisión entiende de números y de rating y de share. Y todo el que se la quiera liar con papel o el celofán va equivocado. Si el Branconte fracasa, yo no he hecho ningún contrato de Branconte donde se diga si fracasamos qué pasa, ¿eh? Porque los costes se los tiene que comer alguien, ¿eh? La televisión levanta y dice, la semana que viene no sales. ¿Sabéis cómo funciona esto? ¿Va mal un lunes? El lunes que viene no sale. Tú Branconte, oiga, es que tengo 14. Ya he hecho. Lo siento. Buenas tardes. Oiga, es que entonces le voy a anular toda la campaña que tengo. Ah, ya estamos. Ya estamos con la presión con el culo de Britney Spears. Oye, ¿y esos anunciantes que lo quieren contar todo en el Branconte? ¿Vosotros os enteráis de algo ahí? Oye, que es una... Perdón, o sea, que aquí no puedes contar en 5, 10, 15 minutos, 8 minutos, todo lo que te da la gana. Y ahí las agencias nos tienen que ayudar a suavizar ese anunciante que entra como un elefante en una televisión. Imaginaros. Y que luego llega al ministerio y nos computa el programa y apagar. ¿Y la medición? ¿Cómo se mide el Branconte o el Branconte? Igual todo lo que estoy diciendo se ha dicho esta mañana. Yo no he venido, me da igual. ¿GRPs? Sí, vamos a medirlo en GRP. ¡No! El Branconte que medirlo de otra manera, pues muy bien. Midamos como queramos. Pero que sepáis que la cadena de televisión lo va a decir en audiencia. Y se ha acabado. Y aprendemos a hacer esas cosas así y a verlas así. O de aquí a un corto plazo lo llevamos complicado. El recorrido es brutal. Pero tenemos que ir todos a una. Y yo estaba ahí detrás y digo, ¿y cómo termino? Porque no sé cómo terminar. Bueno, ya he terminado. Pero ayer conté en la cena, que comimos estupendamente. Conté una historia que a mí me va a dar la gana ahora si me permitís. Cristo, ¿puedo? Cristo es como la película esta del show de Uma Thurman, ¿te acuerdas? ¿Cómo era? De Uma Thurman. Que está aquí. Cristóv. El show de Truman, eso. El show de Truman. Que me dice que no me sale el velo del paladar, tercero de antropología. Mira, esto no tiene nada que ver, pero déjame terminar. No toques el piano, que te veo. Aquí va a haber risa. Mira, al final del siglo XIX, Al final del siglo XIX, Partagás, que era mallorquín y no catalán, como Colón era italiano y no español, se fue a Cuba y había cinco tabaquerías en Cuba donde los cubanos hacían sus puros. Siglo XIX, paupérrimos, unos sueldos bajísimos, un absentismo laboral tremendo, imaginaros. Cubano o cubana cogía el sueldo, se largaba a su casa, borrachera, sexo y se acabó. Y no volvía hasta que no se había liquidado el sueldo. Aquello era un desastre. Y Partagás tuvo una idea, muchos de vosotros la conoceréis, una idea que a mí, para mí, es una cosa preciosa. Partagás dijo, eh, voy a buscar a alguien que sepa leer, que ya era difícil. Y lo subió a un atil de madera y comenzaron a leer en las tabaquerías de Cuba. La figura del lector de las tabaquerías de La Habana todavía sigue hoy en día. Tú vas a una tabaquería y ves a un tío o una señora leyendo libros allí. Y ellos trabajan. Finales del siglo XIX. El absentismo laboral, que era del 70%, se calcula que bajó a menos del 10%. Aquella era la televisión, la radio, el periódico de aquella época. Si te ponías malito, te perdías el capítulo. Tenías que preguntarle, ¿qué ha pasado? La gente trabajaba horas mientras alguien leía. Fue tal, el éxito de la idea, que antes de fin de año se celebraban unas asambleas entre los trabajadores para ver qué libros se leían el año siguiente. ¿Sabéis qué libro durante muchos años fue el más votado que arrasó? Se leía desde el 1 de enero hasta el 1 de abril. El conde de Montecristo. Por eso los puros más famosos del mundo se llaman Montecristo. Por eso hay puros que se llaman Romeo y Julieta. Por eso hay tantos puros con nombres de literatura, en homenaje a la lectura de aquellos años. ¿Qué tiene que ver con el grande encontre? Solo una cosa. La brutal, gracias a Dios, necesaria, infalible, importancia, siempre, de una idea. La idea que lo cambia todo. Si la idea es buena, vamos adelante de la mano. La idea es sagrada, señores. Muchas gracias. Gracias. Gracias.